Resultados al sondeo de anoche, después de la entrevista en Pregunta Yamit con Germán Vargas Lleras, candidato presidencial, ¿a usted la última reforma tributaria lo afectó? Sí, 94%, no, 6%. Muy buenas noches, segunda parte del programa con el doctor Germán Vargas Lleras, sobre la presentación de su política si es elegido presidente en materia económica y tributaria. Usted anunció ayer, doctor Vargas Lleras, en ese programa que si es elegido presidente en el primer año el crecimiento del país no será inferior al 5%. ¿Cuáles son los cuellos de botella que impiden hoy eso? Bueno, los cuellos de botella son enormes. En el sector tributario, en el sector del licenciamiento ambiental, por falta de claridad de las normas, por una dualidad de competencias entre los organismos regionales, las corporaciones autónomas y las entidades municipales. Tenemos que tener precisión, eliminar las zonas grises, la discrecionalidad de ciertos funcionarios, no para que los proyectos se aprueben o no se aprueben, sino para que haya claridad en los tiempos y en las normas del licenciamiento de un proyecto. Aquí hay inversiones que han estado cuatro, cinco, seis, siete años sin ser resueltas. Otro de los temas que hoy se mencionan como obstáculos para la puesta en marcha de proyectos es el de las consultas previas y ahora el de las consultas populares. Yo no soy enemigo de que se adelanten estas consultas, pero lo que no podemos seguir aplazando es la expedición de una ley estatutaria que fije el marco de los efectos vinculantes de estas consultas, que defina los costos y los tiempos. Porque están paralizando. Está paralizando todo el país. Mire, una carretera como Santander de Quilichao, Popayán, cuando se firmó el contrato, se adelantó todo un proceso de socialización. Con posterioridad a la firma del contrato, para citar un buen ejemplo, surgió en Piendamó y en varios otros municipios inquietudes que han evitado que arranque. Mire usted la línea de respaldo eléctrico al puerto de Buenaventura. Cuando ese proyecto se diseñó, no existían comunidades de las que hoy llaman dinámicas y aparecieron y fueron tales las exigencias que hicieron al originador del proyecto que se frustró. Y lo mismo viene sucediendo con otras carreteras. Le cito el caso Rumichaca-Pasto para citar solo tres ejemplos. De manera que las consultas previas es un compromiso que nosotros adquirimos ante la OIT. Pero lo indispensable es que tengan una reglamentación clara. Ese proyecto está hace tres años radicado en el Ministerio del Interior. Es una ley estatutaria y nadie comprende por qué no ha sido llevado al Congreso. Pero ahora, mire, doctor Marralieras, uno de los temas centrales del programa suyo en materia económica tiene que ver con la mineroenergía. Pero no solo la mineroenergía. Pero es una vez que sobre eso quería decir esta pregunta. Mire, fijar, los precios del petróleo, del carbón, del cobre, no dependen de nosotros, dependen de un comercio exterior. Muy bien. Una propuesta que hay, que se discute en Colombia, para poder aumentar la producción de petróleo es el fracking. Sí. ¿A usted le gusta? Bueno, no conozco mucho, pero veo que el gobierno hace ya dos meses, el señor ministro de Minas y el actual ministro de Medio Ambiente ya expidieron una reglamentación y anunciaron que en determinadas zonas del país estaría autorizado el fracking. ¿A usted le suena? No sabría, pero eventualmente varios países en el mundo, empezando por los Estados Unidos, lo han autorizado. Pero déjeme, le contesto y le amplío mi respuesta, porque daría la impresión de que yo todo el crecimiento económico del corto plazo lo estoy fundamentando en un sector bastante impopular, que es el mineroenergético. Mi segunda gran apuesta... Que eso ocurrió, ¿no? Número, nosotros sufrimos la enfermedad holandesa, es decir, que dependíamos únicamente del ingreso de petróleo. Sí, pero en el corto plazo ningún otro sector nos va a dar la caja que necesitamos para tener una mejor salud, una mejor educación, superar el déficit de vivienda, aunque hagamos esfuerzos. Usted dice aquí... Aquí lo que detallo son seis sectores claves. ¿Qué son? ¿Qué son? El sector de la infraestructura, donde grandes esfuerzos se han hecho y el segundo plan para darle continuidad está ya en marcha. Continuar infraestructura. El sector de la vivienda, que estuvo bajo mi responsabilidad, generó en el corto tiempo en que se puso en marcha el programa de vivienda de interés social, un millón cuatrocientos mil empleos directos, benefició a 27 subsectores de la economía y fue el programa que más contribuyó a la superación de la pobreza absoluta. Con que sólo preservemos los niveles de inversión que ha tenido el gobierno Santos en el sector vivienda, superaremos en los próximos cuatro años todo el déficit habitacional de la gente más vulnerable de este país, que no es poca cosa para un lapso de tiempo tan corto. El sector turismo. Tercero. Tenemos que licitlinado. Cerchame un punto de vista. En el plan que voy a presentar en diciembre de este año, con muy poquitas acciones, con algunas medidas adicionales, podríamos duplicar en un corto plazo el nivel de ingresos y de visitantes que tiene hoy el país. De manera que estamos hablando de vivienda, de infraestructura. el sector agrícola. Encontrará usted en esta propuesta que la única excepción que hacemos al impuesto de renta, distinta a la del 30%, es para el sector agrícola, que lo establecemos en un 10% con vigencia a 30 años. El modelo que vamos a presentar de estímulos al sector agrícola es un poco en la misma línea de países tan exitosos como lo ha sido Perú, que triplicaron cuadruplicaron sus exportaciones en materia agrícola. Ese será otro sector clave, cuyos resultados no serán tan a corto plazo, pero en el cual estamos poniendo mucha expectativa. Y el último, de los que consideramos priorizables, es el sector industrial y manufacturero que tenga vocación exportadora, política que hemos materializado en un documento que lanzaremos en los próximos días sobre política industrial, a través del conjunto de todas estas iniciativas, recuperando competitividad, superando los cuellos de botella de los cuales también hemos conversado, trayendo más seguridad jurídica, que es el otro elemento fundamental para un inversionista. a la hora de tomar una decisión en materia económica, creemos que muy pronto podemos recuperar la senda de un crecimiento, óigame bien, Yamit, que no nos ha sido esquivo. Recuerde usted que en el año 2014 este país creció a un 4.4%. Mire, doctor Vargas Lleras, a mí me llamó la atención luego de leer su programa de reforma económica y tributaria, la relativamente poca atención que a usted le haría en este informe, en esta propuesta al sector agropecuario del país. ¿Por qué? Porque se concentra mucho en el sector bioenergético, en el sector minero, pero no, mire, si Colombia tuviera, hubiera tenido un gran impulso al sector agrícola, no habría soportado la crisis que soportó con la caída del petróleo y el cobre. Estamos de acuerdo. Aquí, mire, aunque usted no lo crea, mi primer puesto en el Estado colombiano y el último que tuve hasta hace pocos años fue como secretario del doctor Gabriel Rosas en el Ministerio de Agricultura. Fue ahí donde aprendí a conocer a Colombia, en un momento en donde el sector agrícola durante los 80 hasta los años 90 fue pionero en materia de desarrollo en Colombia. No crea usted que no lo destaco en este documento. Lo que pasa es que las preguntas suyas han versado sobre el sector mineroenergético, pero en este documento que habla de cómo vamos a adelantar una política tributaria, el único sector que tiene una tarifa diferencial es el sector agrícola, cuyo documento también hemos elaborado. El sector agrícola, para él, hemos diseñado una política integral que contempla varios aspectos, la propiedad de la tierra y el manejo del suelo en Colombia, los temas de infraestructura que en el sector agrícola implican volverse más competitivo, reducir los costos logísticos, el tema de la seguridad jurídica, el tema del manejo de aguas, el tema impositivo. Mire, dentro del plan de infraestructura hemos privilegiado acometer la construcción de, por ejemplo, la gran carretera de la Altillanura y la Orinoquía, una carretera adquirida de Puerto Gaitán a Puerto Carreño. Usted acaba de hablar de la... Pero será un documento separado. pero mire, usted acaba de hablar de la propiedad en la tierra. No hay una excesiva concentración de propietarios del sector. Sí, y lo hay en el sector de la ganadería extensiva, en donde más de 15 millones de hectáreas están concentradas en eso. ¿Usted proyecta reformar esa concentración excesiva? Estamos proponiendo aquí, como usted lo verá, una reforma al estatuto catastral, porque la propiedad improductiva en Colombia sigue gozando de muy baja tributación, por la falta de formación del catastro y por los acuerdos vigentes en esos municipios que no le exigen al propietario darle un mejor uso a la tierra. Pero es que mire, el doctor que es un compartidario, denunció que no hay catástrofe rural en Colombia. Es verdad. Que el 10% de los propietarios apenas saben por herencia. No, lo que falta es mucha titulación, por eso encontrarán a usted que dos de las propuestas aquí contenidas es uno, la formación catastral. Titulación. Y la otra, la titulación. Déjeme recordarle a usted que en mis épocas de parlamentario yo fui el autor de una iniciativa que hubiera permitido que toda la propiedad inmueble en los grandes centros urbanos, estrato 1 y 2, y toda la propiedad rural menor a 5 hectáreas hubiera podido ser titulada a través de un procedimiento expedito cuando no había contradicción ante notario. ¿Por qué una persona muy humilde está en incapacidad de contratar un abogado para adelantar un proceso ordinario? Esta ley me la tumbó lamentablemente la Corte Constitucional aduciendo que los notarios no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, de hecho las ejercen en muchos casos, pero aquí tenemos que emprender un proceso de titulación masiva de la tierra y de también en los centros urbanos, de las viviendas, de los estratos 1 y 2, repito, de manera administrativa y expedita en los casos en que no haya contradictor. Y tenemos que avanzar en la formación catastral, ya lo hemos hecho en algunas ciudades con mayor capacidad institucional, Medellín, Cali, Barranquilla, pero tenemos que extender la delegación de facultades y un gran esfuerzo nacional para tratar de formar un catastro confiable, de manera que son dos instrumentos, la titulación, la actualización de tarifas y la formación catastral. A ver, doctor Galleras, le voy a suplicar una respuesta breve a las siguientes preguntas. Si yo salgo de aquí y digo, acabo de entrevistar a Germán Vargas sobre el tema económico, me van a decir, ¿qué le dijo a los industriales? ¿Qué digo? A los industriales les dije que bajo tres presupuestos, confianza, estabilidad tributaria y seguridad jurídica, les vamos a generar mayores condiciones de competitividad para que permanezcan y crezcan en el país, formalicen el empleo, generen más empleo y contribuyan a tener un mayor crecimiento económico. para un industrial en Colombia que le establezcan unas tarifas tributarias que le permitan competir con todos los países que repito, hoy tenemos tratados de libre comercio, acero, arancel, es un gran estímulo. ¿Qué le dijo a los comerciantes? A los comerciantes que a través de la factura electrónica vamos a generar un proceso de formalización de los mismos y también a través de tarifas mucho más competitivas, en materia tributaria. ¿Qué le dijo a los agricultores? A los agricultores que la gran apuesta nuestra en tanto en materia impositiva como en materia de infraestructura, en materia de manejo de aguas, en materia de certeza sobre la propiedad de la tierra y la seguridad es nuestra gran apuesta en un documento que le repito irá por separado y sobre el cual no quiero autochiviarme que será lanzado en la ciudad de Ibagué y de Neiva en simultáneo en la segunda semana de enero. ¿Qué le dijo a los evasores? ¿Qué le dijo a los que eluden? ¿Qué le dijo a los semplados? ¿A los evasores? No, 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 doctor Vargas un momento después de conversar. ¿Qué le dijo en estas entrevistas a los evasores? A los evasores que vamos a tener una gran oportunidad de sincerarnos, no con tarifas confiscatorias que muchas veces que muchas veces los conducen a fijar mecanismos de ilusión que les vamos a ofrecer unas tarifas razonables que les permiten tener una utilidad competitiva y que lo más deseable va a ser que se formalice y se regularice. Y lo mismo a los elusores para avanzar hacia una mayor transparencia en nuestro proceso tributario. Miren, doctor Vargas finalmente y le presento excusas anticipadas por si me reclama por la pregunta que le voy a hacer. Yo me comprometí y lo digo públicamente a que no iba a hacer en esta entrevista ninguna pregunta al margen del tema de su propuesta que presentó ayer martes. ¿Me permite una sola? Sí, por supuesto. ¿Cómo quedaron sus relaciones con el presidente Santos? Pues en términos personales bastante bien. Como quiera que hace ocho días tuve la oportunidad de reunirme con él a comentar sobre muchos temas de actualidad. Yo, a diferencia de lo que mucha gente cree, a todo lo largo del primero y del segundo gobierno siempre maneje una relación muy cordial y así seguirá siendo. Es decir, usted no va a ser un candidato de oposición. No, yo sí le expresé al presidente que en algunas áreas voy a tener una posición autocrítica como es razonable, sobre todo en aquellos sectores donde él sabe que yo le expresé a lo largo del gobierno diferencias con cierta discreción, pero hay asuntos en los que vale la pena dar un viraje. pero las relaciones con él siempre han sido cordiales y la última que tuve fue para tratar aspectos relacionados con la reforma electoral y el proceso que ha tenido muchas dificultades de aprobación de la justicia transicional. Sobre la justicia transicional, doctor Omar Galderas, eso fue el origen de su retiro al gobierno, además. Así es. Usted mantiene sus reservas. Sí, pero permítame expresarle, es posible que esta misma semana conozcamos el fallo de control de constitucionalidad que emitirá la Corte Constitucional. Si lo que se menciona termina siendo cierto en el sentido de que la Corte Constitucional excluya la competencia para que la JEP pueda conocer de casos de terceros, pues todas esas diferencias estarán zanjadas. ¿Y entonces será usted candidato de gobierno? Pues no lo sé porque el presidente sin duda también tiene compromisos con otros actores de la política colombiana, con dos de ellos, uno que fue su negociador de paz y el otro su ministro del interior cuya consulta se resolverá este domingo en parte. Pero bueno, me parece una muy buena noticia que las, digamos que las relaciones tanto personales si no... Oiga, le confieso que a lo largo de estos ocho años innumerables personas con agenda propia nos carboneaban a uno y a otro. ¿Qué es carbonear? Generar cizaña, chismes, malentendidos. Nunca permitimos que esas relaciones nos afectaran la cordialidad, las buenas maneras y la relación personal. Siempre sacamos un espacio para dirimir nuestras controversias personalmente. Y eso sigue así. Y eso sigue así y espero que sea así. Pese a que el presidente tiene que entender que en medio del fragor de la campaña hay algunas políticas que dieron mejor resultado que otras. y no escatimaré en elogiar los grandes logros del gobierno. Usted verá como en el sector de educación a mí el programa que me ha parecido más trascendente, más que el de Pilo Paga, fue el programa de Cero a Siempre, programa promovido por la Primera Dama que hoy ya tiene una cobertura del 50% y que dentro de nuestras propuestas estaríamos pensando en llevarlo a un 100%. Hay temas en educación, temas en salud, llegamos ya a la cobertura universal, lo que no significa que haya que mejorar en oportunidad, en la calidad de la atención. Es que todos los gobiernos construyen sobre lo construido. Hay sectores en los de donde yo francamente he expresado reparos en el manejo macroeconómico, en la reforma tributaria, en el sector mineroenergético, pero fue sobre los cuales usted me hizo las preguntas. Si yo en algo valoro, fue la confianza del presidente en haberme dado la oportunidad de adelantar el más exitoso plan de vivienda. Millones de colombianos se beneficiaron de ese programa, eso se convierte ya en una política pública de Estado, en el sector de infraestructura, en el sector de agua potable. El año entrante llegaremos a coberturas en todos los centros urbanos del 97%. son grandes logros de este gobierno que yo no puedo más que exaltar. De manera que más bien reconozcamos que sus preguntas en esta entrevista se fundamentaron como es natural periodísticamente en aquellos temas sobre los cuales yo tengo reparos. Así naturalmente es. pero ya verá usted que en el resto de las políticas públicas que iré formulando a lo largo de estos meses también reconozco los muchísimos aciertos del actual gobierno en otros frentes. Es decir, doctor Germán, las personas que esperaban verlo a usted en plaza pública arengando contra el gobierno se equivocan totalmente. Ah, no, y nunca me oirá una frase de descortés con el presidente de la República. No, 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 de descortesina sino de oposición. oposición que no puede ser oposición siendo cortés. Bueno, no, uno puede tener diferencias en el manejo de algunos temas sectoriales. Sí, es obvio. Es obvio. Pero usted no va a ser un candidato de oposición. Yo creo que el mismo presidente hoy ocho años en perspectiva reconoce que en su gobierno los logros se manifiestan más en algunos sectores que en otros. Pero digo, usted no va a ser un candidato de oposición. No, no, no particularmente. Sí, crítico, le repito, con algunos aspectos, pero también sería un candidato equilibrado que pondere los grandes aciertos que tuvo este gobierno en muchos frentes. En este momento, doctor Rosvalderas, la favorabilidad del presidente Santos está mal. ¿Defender su gestión es buena campaña electoral? pues ya el segundo mandato del presidente Santos está pocos meses de terminar. Yo creo que en un proceso político lo razonable, lo que siempre ocurre, la tradición, es enfrentar al gobierno sin tregua, pero yo que fui su ministro de interior, de justicia, de vivienda, su vicepresidente, no pienso asumir esa actitud. ¿A ustedes qué les parece la actitud que acaba de revelar el doctor Marga Lleras con respecto al gobierno del presidente Santos? Actitud neutral, no de oposición, ¿no? Con cierto sentido autocrítico. Con cierto sentido crítico o autocrítico. Autocrítico, porque yo hice parte de este gobierno con las responsabilidades muy precisas. Y mire, ¿y por qué usted está criticando lo que hizo? No, yo no critico lo que hice, recuerde usted. Dice autocrítico. Pues, porque ahí se parte de este gobierno, de manera que algún grado de responsabilidad me cabe. Y la asume. Y la asumo. Pero no olvide usted que mis funciones desde la primera hora se concretaron a unos temas muy particulares y tuve el buen cuidado de no separarme de ellos. La vivienda, el agua potable y la vivienda y el agua potable son los dos sectores en donde mayor reconocimiento tiene el actual gobierno en materia de ejecutorias. Y luego, el sector de infraestructura, que fue una de mis responsabilidades en el cargo de vicepresidente. A eso se limitó mi participación en este gobierno. Mire, una pregunta que... Bueno, ya una cosa que sí se nos quedó pendiente y que es un pendiente que también impacta a todos los sectores. La reforma a la justicia. No, eso será otro programa. Ese será otro programa. A ver, ¿electoralmente a usted lo afectaría separarse totalmente del gobierno? No, ya entramos... Usted me dijo una pregunta y ya vamos en diez preguntas. Nos vemos pronto. Nos vemos además en la medida en que a fecha de hoy no he inscrito mi candidatura. Estoy en el proceso de recolección de firmas y vamos muy bien. Pero yo le di que dos millones de firmas cuando inició. Sí, pero ya vamos en cuatro. Imagínese eso. Cuatro millones de colombianos que nos han firmado y nos han expresado con su firma su respaldo, su entusiasmo y su confianza en que mejor Vargas Lleras. Mire, la pregunta a nuestros televidentes. ¿Usted cree, ustedes creen que le va mejor al doctor Germán Vargas Lleras haciendo crítica al gobierno del presidente Santos o defendiendo al gobierno del presidente? ¿Crítico o defensor? ¿Qué cree usted? Escuchemos a los oyentes. La pregunta es crítico o defensor. ¿Cómo le va mejor? ¿Siendo crítico o siendo defensor? Pálido. Mil gracias. Doctor Germán Gallera, muchas gracias. Viene mañana el resultado del sondeo. Viene ahora en el Canal 1 y los invito a continuar viendo casos. .